Profesionales de los servicios públicos y gente corriente, jugándose sus vidas por salvar las de sus vecinos mientras empresarios sin escrúpulos, ponen en peligro las de sus trabajadores en plena alerta roja. Cuánta grandeza y cuánta bajeza juntas. Nunca daremos lo suficiente las gracias a esos héroes, algunos improvisados y otros que a veces desarrollan su trabajo sin los medios suficientes por la ceguera y la irresponsabilidad de ciertos políticos. Y nunca se depurarán todas las responsabilidades con los desalmados que, mirando solo por su beneficio económico, han podido ser responsables de algunas de las tragedias vinculadas a la dana. Es fundamental que los trabajadores denuncien todos los abusos de los que hayan sido víctimas para que todo esto pueda investigarse. Esta dana ha provocado decenas de muertos y pérdidas materiales ante las que las administraciones deben responder con rapidez y con garantías de que cumplieran sus compromisos. Porque cuando los medios de comunicación dejan de poner el foco en las consecuencias de los desastres naturales y el papel que deben jugar los políticos para paliarlos, cuando estas desgracias dejan de protagonizar a todas horas las noticias de la prensa, la radio y la televisión, es cuando algunos de esos responsables públicos se olvidan de sus promesas. Promesas de ayudas que anuncian durante las visitas a los lugares donde han ocurrido las catástrofes. Promesas ante las cámaras mientras conversan con las víctimas. Promesas generalmente sinceras, pero sobre las que a veces, demasiadas veces, hay retrasos y olvidos. A las organizaciones de la sociedad civil nos corresponde estar vigilantes para verificar que esas promesas se cumplan y que se cumplan cuanto antes. Organizaciones vecinales, de consumidores, todas aquellas que nos dedicamos a defender derechos ciudadanos tenemos que estar muy atentas a lo que ocurra cuando las cámaras ya no estén. Y por supuesto, debemos controlar las respuestas a los afectados por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, esa entidad pública que se hace cargo de asumir las coberturas ante daños cubiertos en las pólizas de las aseguradoras cuando los provocan desastres naturales de carácter extraordinario. Si se desestiman reclamaciones de forma indebida, no hay que quedarse de brazos cruzados. Que sea un organismo público no significa que sus resoluciones sean siempre acertadas. Siempre, siempre tenemos derecho a reclamar. Y cuando es Facua la que reclama, las respuestas suelen ser muy distintas a las negativas que obtienen inicialmente los usuarios. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. ¡Suscríbete al canal!